Hola, ¿qué tal? Buen martes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, ofreció una disculpa pública al personal del hospital pediátrico que fue víctima de alfonso sexual y laboral por parte del exdirector. Esto luego de que al menos una decena de trabajadoras y ex trabajadoras del hospital denunciaron haber sido víctimas de alfonso por parte del exdirector. Esta denuncia fue presentada también ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Díaz Martínez dijo que la conducta del exdirector no corresponde a los principios de la institución y condenó todo acto que afecte a los derechos laborales y humanos de los trabajadores. El número de pacientes que son atendidos por COVID-19 en hospitales privados y públicos en León aumentó durante este fin de semana, llegando a más del 60% de ocupación. Para el caso de los hospitales privados, de acuerdo al corte de este lunes 26 de julio, subieron hasta 68.2% de ocupación cuando apenas el viernes 23 de julio era del 40%. Lo mismo ocurrió con el Issste donde el 23 de julio la ocupación era del 13.3% y subió desde el sábado al 40%. En tanto, el Issste pasó del 5.8% el viernes pasado a 7.8% para este lunes 26 de julio. Un hombre muerto, uno más lesionado, así como una mujer y su hija menor de edad, son el saldo de víctimas de un par de ataques armados registrados durante las últimas horas en la colonia San Pablo. El hecho más reciente ocurrió poco antes de las 10 de la mañana de este martes en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle Antioquía, esquina con filipentes. Para médicos, llegaron al lugar y certificaron el deceso de un hombre, mientras que momentos antes, vecinos de los dos sobrevivientes los llevaron a recibir atención médica a diferentes nociofomios. Entre los lesionados de esta agresión está una mujer y su hija de dos años de edad que fueron reportadas como graves en su condición médica. Continúa pendiente de todo nuestro contenido y mantente informado a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales. Más tarde voy al bloque informativo que les presentará en el Paraguay.